Es aquí la vida Iberostar Aruba Grand Hotel, que se ha visto en el año 2024. Está aquí un año. La propiedad ahora que está visible acaba. Y está ubicado delante Eagle Beach, uno que antes está para el Pueva Club. Por lo menos, la estructura está para el 35%. Un hotel de dos en español que escoge Aruba como otra localidad favorita de un portafolio. La cadena tiene varios tipos de hotel y el gerente de operación de Aruba Grand, Dominic Mayer, te explica cua dinante es promeba a abrir en Aruba otro año. Así que Iberostar tiene, como decías, diferentes marcas dentro de él. Tiene Iberostar, Iberostar Selection, y luego el Grand, que es nuestra marca principal en Iberostar, y es orientada solo a los adultos. Ese es el primer hotel que vamos a tener en Aruba. Es un hotel grande, así que es el primer lugar que tenemos. Recientemente en Asia era un grupo de periodistas locales que conocían una propiedad en México. Nuestro gran objetivo ahora mismo era de conocer Iberostar. Desde que somos una nueva empresa que entramos en Aruba, fue muy importante obtener un sentimiento de quién es Iberostar, de lo que hacemos y la calidad de servicio que hacemos a nuestros invitados. Un punto importante e interesante de que la cadena te conocí para un hotel tipo All-Inclusive. Sin embargo, para Aruba, es aquí lo no te caso. No nos vamos a ser All-Inclusive, tendremos un pack de EP. Pero es importante saber que todavía tendremos la calidad que tengas, que tengas experiencias durante tu estrés aquí. Nuestro objetivo es mantener la misma calidad, solo cambiando el All-Inclusive a un EP. Bueno, después de un mes, ¿qué cosa distinguís aquí de otro detalle que el hotel te incorpora en cada destinación, donando y asina su toque local? La pregunta está, ¿cómo te logras aquí? Bueno, realmente es un nuevo producto. Es va a ser, creo, un producto muy fresco en Aruba, con una decoración muy buena que se integraba con Aruba. Y el nivel de servicio, creo que es también muy orientado a un modelo sustentable, a un modelo sustentable de hotel. Sí. Así que también es uno de los grandes aspectos. El decorador que está trabajando en el proyecto ha estado en Aruba en varias ocasiones, porque es importante conocer el ambiente, y traer lo que Aruba ofrece dentro del hotel. Así que, como lo mencionabas, tenemos una gran influencia en el lodo de pesca, y lo verás alrededor del hotel. También verás elementos de la choco, que también es de la isla. Así que es importante realmente conocer la isla, ver lo que podemos traer al hotel, y ser parte de la decoración. Manera Meyer está indicando que la compañía está dedicando todo el tiempo y energía para salvaguardar el medio ambiente y enfocar la sustentabilidad. Pero, ¿qué exactamente piensa Bollesaki? Bueno, Iberostar tiene un movimiento de cambio de cambio en la que estamos haciendo. Así que eso significa que tenemos tres grandes pilares que estamos trabajando en, y que es la salud de costal, la consumación responsable de los魚es y la economía circular. La salud de costal es una de las más importantes que tenemos. Desde que somos hoteles, la mayoría de nuestro portafolio está por la pared, es importante que nos cuidemos del ambiente. Eso significa reducir nuestro uso de plástico. Así que la mayoría de nuestros hoteles ya están libre de plástico de un solo uso de plástico. Y todo ese movimiento es algo que queremos traer a Aruba y abrir nuestro hotel con esos tipos de standards. ¿Es que te han estado convencido de la importancia para estar presente en Ribanos Isla? Creo que es una gran adición a Aruba. Es realmente que estamos viniendo a trabajar con los locales, ser parte de la comunidad, ese es nuestro objetivo, y realmente traer un nuevo nivel a Aruba. A mitad titula clave para Noticias Claro. ¡Suscríbete al canal!